... Queremos destacar la labor de personas como Jorge Humberto Jiménez, entre otros, quienes hacen cultura por y para lo nuestro, al componer canciones con ritmos colombianos a fin de difundir nuestra música en el mundo infantil. Este ha sido un trabajo hecho en coordinación con la Secretaría de Educación y la colaboración de directores y profesores de 28 escuelas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!